Muy, muy orgulloso con este triunfo de nuestro querido Carapaz, que en realidad para mí no es un segundo lugar, para todos los ecuatorianos es un primer lugar. Pues sí, para nosotros es un orgullo, una satisfacción que un ecuatoriano nuevamente, o sea, el chico Carapaz haya quedado en segundo lugar, lo felicitamos. Me parece que es un orgullo para los ecuatorianos tener un corredor de tan gran valía como Richard Carapaz. Agradeciendo a Richard que puso todo su empeño y su capacidad de lo que es profesional en ciclismo. Agradecerle mucho y ser orgulloso ecuatoriano. ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Richard Carapaz campeón! Muchas gracias Richard por esta alegría. Gracias y siempre estuvimos pendientes de ti e invitarles a todas las personas que sigan este deporte. Gracias.